El buen gobierno del comandante Daniel Ortega, preocupándose por la tecnificación de la población nicaragüense, en especial de los jóvenes, como futuro de nuestro país, llevó a cabo la primera graduación de las escuelas de oficio en el municipio de Tola, donde más de 100 estudiantes ingresaron de las carreras de albañilería, banistería y meseros, cuyos conocimientos serán de gran importancia al momento de ingresar al mercado laboral, y más con la apertura de empleos que se espera con la construcción del megaproyecto del Gran Canal Interoceánico. Estamos promocionando a un total de 174 protagonistas, entre varones y mujeres. Los cursos que desarrollamos en esta fase fueron albañilería, meseros y los compañeros de banistería, que están restituyendo los derechos a los compañeros obreros, albañiles de la construcción y los compañeros meseros. Esto es producto de un trabajo aleatorio que hicimos, y salió como necesidades principales la demanda del municipio de Tola, que es un municipio en desarrollo turístico, está la construcción y los meseros, y en este caso los mebanistas. En las escuelas de oficio, además de estas carreras, se están implementando las escuelas de excelencia del idioma inglés como segunda lengua, convirtiéndose esto en una gran oportunidad de estudio para los jóvenes de escasos recursos económicos visionarios del futuro. Yo estoy muy agradecido, y todo el grupo de nosotros estamos bien agradecidos, porque esa es una oportunidad y algo que es gratuito. A pesar de que uno en el alfabeto aprende muchas cosas, con lo que a veces uno desconoce, es un agradecimiento de que es un gobierno que está velando por esta sociedad. Restitución de derechos que solo este gobierno del comandante Ortega ha hecho realidad al pueblo nicaragüense. Desde el departamento de Rivas, con imágenes de Exo Martínez, le informó Sicto Carmona, Red de Comunicadores Multinoticia.